La Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, FAISEM, cumplirá el próximo año tres décadas de atención de forma prolongada en importantes y variadas áreas del comportamiento social, personal y familiar de estas personas. Y este martes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado el nuevo centro que se ha construido en Jaén. En su visita, Moreno ha destacado la labor de la red de entidades voluntarios y profesionales multidisciplinares que se desviven a diario por atender a los ciudadanos más vulnerables y que más lo necesitan. Por eso es tan importante y merece nuestra admiración la labor, que yo ya no sé cómo calificarla, valiosísima, ponerle algún término, de entidades como FAISEM, que están haciendo algo que es fundamental. Ofrecen a las personas con problemas muy serios y también a su familia, que a veces no saben cómo encarar esos problemas, que a veces les superan esos problemas y que se ven asfixiados, limitados e impotentes. Las instalaciones de este nuevo centro servirán para la formación profesional y la preparación para el empleo de personas con problemas de salud mental y será utilizado por la plantilla de FAISEM, que actualmente cuenta con 1.200 trabajadores que atienden en la comunidad andaluza a unas 9.000 personas. Pero no solamente con recursos y dinero se puede hacer posible, también hay que realizar una labor de concienciación social, además de pedir la implicación activa de nuestro tejido empresarial a la hora de brindar oportunidades laborales a estas personas. Muchas empresas, muchos empresarios también tienen que buscar y darnos una oportunidad. Serán hasta 100 los usuarios que podrán adquirir al año habilidades tecnológicas con el objetivo ambicioso de erigirse en referente formador andaluz para la alfabetización digital.